1, 2, 1, 2 So you can talk now Dale, dile algo a la gente que te está escuchando Dile algo a esto, dile algo Dile algo, papi 1, 2, 1, 2 Ok, ok Oh, shit Subestimaron y mamaron Negro, where you are You gonna love me or hate me, so let me tell you what Yo no soy bien, ya no me rindan, play decía Pero si me odias, jódiamé, que odio la hipocresía Otra vez en la vía, hay manzanas podrías Tengo un faro celestial que en la oscuridad es mi guía Buenos días, poesía, como le amanece Tu hijo ha vuelto a la casa a darle lo que se merece Cansado de estupideces, los medios saturan Los oídos me sangran, alguien que me haga una sutura Temas sin estructura que no llegan ni a basura Pues no son reusables, tengo un sable pa' tu armadura Duras y crudas, no vivo en el Partenón Yo vivo en un teatro, donde sube y baja el telón Donde hay mucho Foncio Pilato y nadie quiere ser Simón Y hasta Jesús lo negaron cuando sintien la presión J.I.S. D. Bless O.G. El Colosso We all family Y los que estén conmigo digan presente ahora Yeah This Hablan de tiro y de kilos, se creen los V.I.G.s So many brothers down, my niggas rest in peace Dios mío, protégeme, please, cuando salgo a buscar el pan Muéstrame los enemies, dime dónde están Hay gente que vienen y van, lo real ya no se valora El daño que tú haces en la tierra te cobra Redito y mora en su momento Nigga lo siento, cansado del cuento Yo lo hago porque me nace, mi rap no es por sentimiento Más lento y más violento lo intento Pero no paro, el mejor en el clutch No puedo fallar un disparo I'm still fighting cause it's my battle I notice you know what's better Trabaja, vive tu baja y nunca te desesperes No esperes nada de nadie que el globo ve en retroceso Tropiezo versus proceso, proceso igual a progreso No vas a salir ileso, soy asesino, confeso Líricas nocivas, sienten cada vez que me preso Y hay muchos que son hermanos hasta que llegan par de pesos Get it